Bienvenidos a esta segunda temporada de Escocia Sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así. Escocia te atrapa. Para los que ya me conocéis, deciros que estaba deseando otra vez sentarme delante del micro a grabar más episodios. Para los que no sabéis quién soy, para los nuevos, bienvenidos. Soy Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podéis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. Así que ya lo sabéis, mundoescocia.com Hoy tenemos el episodio 71 del programa, donde voy a hablaros de todas las novedades que va a haber en Escocia Sin Límites para esta temporada, que no son pocas, ya veréis, y también vamos a hablar de podcasting de viajes. Atentos. Como veis, ha cambiado la música de entrada, ha cambiado la cabecera. Todo esto son cambios menores, porque los cambios importantes, por ejemplo, están en la página web. Anteriormente, muchos sabéis que estaba por un lado Escocia Sin Límites y por otro lado Mundo Escocia. Esto es poco práctico, no tenía sentido ni a nivel de usabilidad, ni a nivel de Google, ni a nivel interno para mí. Entonces ahora vais a poder encontrar Escocia Sin Límites dentro de la página de Mundo Escocia. Es decir, mundoescocia.com sería la página, la única página que voy a gestionar, y dentro de esta página habría una pestaña que es Escocia Sin Límites. Entonces, a nivel de usabilidad es mucho más práctico. Lo mismo ocurre en redes sociales, donde podéis encontrar Escocia Sin Límites en Instagram y en Facebook, y por supuesto, también el canal de YouTube. Con respecto a dónde podéis escuchar el podcast y los episodios anteriores, bueno, esto es como siempre, en Ebox, Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas de podcasting. Esto no cambia con respecto a la primera temporada. Lo que sí que cambia es que va a estar también en Amazon Music, los que seáis suscriptores de Amazon Prime, lo tenéis ahí también, de manera gratuita. Y, ojo, porque también va a estar en Radio Viajera. Y esto es muy importante y le quiero dar un espacio hoy para hablar de esto, porque Radio Viajera tiene una app muy interesante y veremos hoy por qué. Otra novedad muy importante es que ahora, desde la página web, podéis suscribiros gratis al Club Escocia Sin Límites. ¿Qué ventaja tiene suscribirse a este club? Bueno, pues en primer lugar, recibiréis un correo mensual con todo el contenido que cree ese mismo mes. Es decir, es un resumen de lo nuevo que he creado en el podcast, en el blog y en YouTube, una vez al mes. Esto va a ser 12 correos al año y en cada correo recibiréis esto que os comento. También recibiréis cada mes, el último día, que será cuando se envíe el correo, un episodio mensual del podcast. Pero, ojo, porque este episodio no se va a emitir en ninguna plataforma. Será solo para suscriptores. Os llegará un episodio en MP3, a vuestro teléfono móvil, a vuestro correo electrónico, donde podréis escuchar la actualidad de ese mes sobre Escocia, podéis escuchar cómo están las cosas para viajar con el tema COVID y os responderé también a vuestras preguntas a las que hacéis a través del formulario de preguntas y sugerencias que, la verdad es que ahora ya no porque el podcast había parado, pero había momentos que era imposible responderos a todos. Y, por supuesto, cuando se pueda volver a viajar, como no, recibiréis ofertas como oyentes del podcast para todos aquellos que queráis venir a Escocia conmigo. Así que suscribíos gratis en mundoescocia.com barra Escocias sin límites. Y bueno, dicho todo esto, hoy quería hablar un poco sobre los podcasts de viajes. Yo, fijaos, he hecho la vista atrás y recuerdo mi primer viaje hace ya más de 20 años y en aquel momento los teléfonos móviles eran ladrillos, no sé si os acordáis. Internet tampoco funcionaba como hoy en día, sí que había internet, lógicamente, pero no funcionaba como ahora. Y encontrar información sobre un destino turístico, pues la verdad es que no era tan sencillo como lo es hoy en día, a nivel de blogs, etcétera, ¿no? Bien, es curioso cómo, a pesar de todos estos cambios y estos avances tecnológicos, para muchos de nosotros la radio sigue estando muy presente, porque, en resumidas cuentas, los podcasts son la evolución, la radio a la carta del siglo XXI. Y es maravilloso que existan programas asociados a destinos turísticos. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos con nosotros a Ricardo Dómine, al que le doy las gracias de verdad, porque él es el CEO, el responsable de Radio Viajera en España, y por eso quería agradecerte, Ricardo, que estés con nosotros hoy aquí en el podcast. Muchas gracias, Andrés, a ti, y de verdad es un placer para mí estar en Escocia sin límites. Encantado de que estés aquí. Vamos si quieres al grano. Cuéntanos un poco qué es Radio Viajera y cómo surge la idea. Bueno, pues Radio Viajera es una plataforma de podcast, la mayor plataforma temática de podcast de viajes, donde se pueden encontrar más de 300 programas de viajes. Y nace en un viaje que hicimos mi mujer y yo a Úbeda y Baeza, en Jaén, en el cual de camino dije, voy a poner un podcast sobre qué ver en la zona, y me di cuenta de que nadie contaba qué ver en esa zona. Entonces, indagué un poquito más, yo soy un amante de los podcast desde hace muchos años, e indagué y vi que no había en el mercado formato de viajes para podcast. Es decir, nadie contaba qué ver en una ciudad o qué ver en un destino, o qué hacer, o qué secretos, gastronomía, de todo, en formato podcast. Y empecé a darle una vuelta, cómo poder hacer esto, y tras un tema personal que, bueno, pues yo estuve muchos años trabajando en otro sector, más de 18 años trabajando en banca, pues cuando se me dio la oportunidad de salirme de ese sector, que ya lo veía un poco en extinción, pues me lancé a montar la plataforma y contacté con un montón de gente interesada en crear podcast y otros blogueros de viajes a los que les propuse pasar sus artículos a formato audio. Y bueno, pues a partir de ahí la plataforma fue creciendo y ahora mismo contamos con más de 3 millones de descargas en la plataforma durante el 2020. 3 millones de descargas, que se dice rápido, pero que son 3 millones de descargas de podcast de viajes. Porque no hablamos de cualquier tipo de podcast, sino de un nicho muy específico, que es el podcast de los destinos turísticos. Y comentaba yo antes de conectar contigo, Ricardo, que hace unos años, no hace falta irse hace 20 años, hace cosa de 4, 5, 6 años, si buscábamos un podcast sobre viajes, lo teníamos complicado. De hecho, es lo que has comentado antes sobre tu viaje a Jaén. Era complicado y de hecho había muy poca información sobre todo esto. No había nada de información. Prácticamente los 4 podcasts que había eran de cadenas generalistas, que tenían un programa de viajes y lo metían ahí. El formato podcast está en absoluta expansión, pero todas las temáticas. Los podcasts cada vez tienen más adeptos y las marcas ya saben que tienen que estar en el formato podcast, porque tienen que estar en altavoces inteligentes. La pandemia también ha traído otra serie de necesidades. Ellos saben que cuando estamos en casa consumimos el formato y, por lo tanto, tienen que estar, porque antes no tenían ese contenido y hay que crearlo. Entonces, yo creo que se abre un espacio muy potente para el formato podcast de viajes y para conocer cuando estás volando hacia un destino. En este caso, imagínate que vas volando hacia Escocia, pues qué mejor que en el avión ir conociendo Escocia de la mano de Escocia Sin Límites, por ejemplo. Y cuando vas en el tren o cuando vas en el coche, sobre todo, que es un formato que creo que encaja perfectamente con un viaje en coche hacia un destino cercano. Y en cuanto a la duración de los episodios, mira, tengo oyentes que me dicen que los episodios son cortos. Da igual que los haga de 30 minutos, de 20, de 40. Siempre van a ser cortos para algunos. Y esto en realidad no es malo, porque al final la gente se interesa por lo que estamos comentando. Pero cada episodio habla sobre un tema concreto sobre Escocia. Por eso son tan cortos. Realmente los quiero sintetizar, porque después una vez la gente ya viene, una cosa es hacer un podcast sobre viajes y otra cosa es ya hacer una audioguía. Y en este caso es un tema concreto en cada episodio. ¿Qué nos puedes decir sobre la duración ideal de ese podcast de viajes? ¿Qué opinas sobre esto? La tendencia del podcasting ha cambiado. Antes la tendencia era de 40 minutos, 45. Esto lo estimaban unos señores que tenían un mercado súper maduro, que son los norteamericanos. En Estados Unidos el mercado del podcast es un mercado súper maduro. Hay podcasts como Serial que han marcado un punto de inflexión en el mundo y que llegan a tener más de 10 millones de escuchas. Y antes ellos marcaban que el episodio ideal era el 40 minutos, porque establecían que el periodo medio de un trabajador americano en llegar al trabajo era de 40 minutos. Ahora esa tendencia se ha ido reduciendo, no porque el americano tarde menos en llegar al trabajo, supongo, que tardará lo mismo, sino porque la tendencia es a un consumo más corto y cada vez se tienden más a 20, 25 minutos de consumo como media. Luego hay programas, por supuesto, que requieren mucho más tiempo para desarrollar un tema y que también tienen sus escuchas. O otros, por ejemplo, como Radio Viajera, todos los miércoles a las 10 de la noche, que hay un programa en directo que es viajo en moto, de viajes en moto, que hablan más de dos horas de viajes en moto. Pero bueno, son casos concretos. La tendencia mundial tiende hacia los 20 minutos, 25. Vale, volviendo un poco a Radio Viajera, ahora mismo tenéis el streaming a través de vuestra web, radioviajera.com, también a través de los dispositivos inteligentes como Alexa, Siri, etc. Pero también tenéis la app y en esta app lo que habéis hecho ha sido recopilar todos esos podcasts que suenan en la radio, en streaming, para tenerlos, digamos, a la carta en el teléfono móvil. Cuéntanos un poco más sobre el streaming y sobre la app de Radio Viajera. Sí, el streaming lo que hacemos es al final programar una serie de podcasts y los estrenos de esos podcasts a un horario concreto. Y los vamos emitiendo para que la gente pueda decirle a su altavoz inteligente, Alexa, ponme Radio Viajera, y te ponga destinos aleatorios en ese momento el que esté sonando, porque entendemos que es una manera de descubrir nuevos viajes y de descubrir nuevos podcasts. Y luego todo esto va dentro de nuestra app también, por supuesto. La app que hemos lanzado nueva, pues recoge todos los podcasts ordenados o en los que puedes filtrar por destino y además, pues, sin publicidad de audio, que esto también es una ventaja para el oyente, porque al final estamos un poco cansados de que cuando vas a buscar un podcast te meta ahí publicidad Spotify o te meta publicidad Evox o la plataforma por donde lo estés escuchando. Nosotros en concreto, pues, no metemos publicidad de audio porque entendemos que cuando alguien quiere buscar un podcast sobre un destino, lo que quiere es escuchar a la persona que le va a hablar, no escuchar una cuña publicitaria. Y en esta plataforma, pues, tenéis más de 300 podcasts, como os decía antes, de viajes y de historia, porque creo que van también muy relacionados, y puedes escuchar, pues, más de 2.000 destinos del mundo. Sí, en ese sentido, quiero comentarle a los oyentes que el programa Escocia Sin Límites se puede escuchar todos los viernes a las 11 de la mañana en el streaming de Radio Viajera, y después la reposición será el lunes a las 6 de la tarde. Estos son los programas que salgan esa semana, los estrenos, digamos, ¿no?, como tú comentas. Pero luego también está la app que habéis sacado hace poco y que quiero que le digas a la gente qué ventajas habría si escuchan el podcast este o cualquier otro podcast de viajes a través de esta nueva app con respecto, por ejemplo, a escucharlo en Spotify o en Apple Podcast. Pues la ventaja fundamental es la geolocalización, esa es nuestra diferenciación. Ahora voy a ir a ella, pero tenemos otras ventajas que para mí son fundamentales, como es el buscador. El buscador que nosotros hemos desarrollado, pues nos ha llevado bastante tiempo desarrollarlo, pero es un buscador que filtra muy bien los resultados. Es decir, tú en Spotify pones Japón, por poner un ejemplo, o pones Escocia mismamente, y te salen 100.000 podcasts que no tienen nada que ver con Escocia. Y como hay tal cantidad de información en Spotify o en cualquier otra plataforma, al final se te hace muy difícil hacer tú el filtro de lo que quieres escuchar. Eso lo hacemos nosotros en Radio Viajera para que tú cuando busques un podcast sobre Escocia o sobre Japón, te salga realmente lo que tú buscas. ¿De acuerdo? Esa es una de nuestras ventajas y en lo que hemos trabajado más. Y luego nuestra diferenciación esencial es la geolocalización. Bueno, todos nuestros podcasts, o prácticamente todos, todos aquellos que se pueden geolocalizar, han sido geolocalizados. Y esto significa que en un mapa tú te puedes poner en un sitio determinado, estás en la Royal Mile de Edimburgo y puedes ver alrededor los podcasts que tienes que te hablan de los alrededores de esa calle. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de verlos, si vas paseando, incluso te pueden saltar en tu dispositivo móvil y decirte, oye, pues aquí hay, no sé, en Madrid, por ejemplo, si vas andando, te puedes saltar un podcast sobre el lugar donde se instaló el primer semáforo de la capital y te cuenta la historia de ese lugar. O si vas por la carretera, pues te puedes saltar un aviso sobre el castillo que estás viendo a unos kilómetros o para descubrir diferentes lugares o diferentes destinos un poco más fuera de la ruta tradicional, pues a lo mejor estás pasando por una autovía y te salta un mensaje que en la siguiente salida, a cuatro kilómetros, pues tienes la capilla o la ermita visigoda más antigua de España, por ponerte un ejemplo, que es una de las cosas que tenemos aquí. Entonces, creo que es un formato que nosotros estamos muy contentos porque va a revolucionar un poco la forma de viajar, tanto en coche como paseando por un lugar. Esto, Ricardo, para mí es un acierto total porque, bueno, hace poco sabes que estuvimos tú y yo aquí geolocalizando los episodios del podcast con la coordenada exacta, es decir, cuando alguien pase por la carretera de Three Sisters a Glencoe le va a saltar automáticamente el podcast de la masacre de Glencoe cuando pase por Inverness le va a saltar el episodio con Macarena de un día en Inverness, cuando esté en Edimburgo en la zona de restaurantes le va a saltar gastronomía en Escocia y así todos los podcasts de Escocia Sin Límites están geolocalizados no solo en Edimburgo sino en toda Escocia. Es decir, Culoden, lo mismo, cuando hablamos de Sky, lo mismo, es decir, están todos los episodios geolocalizados ahora mismo y esto me parece una idea magnífica porque incluso aunque no estés, porque si estás te salta el aviso, pero si no estás puedes mirar en un mapa los podcasts más interesantes a la hora de planificar una ruta y esto ya no solo con Escocia Sin Límites, también tenéis Escocia Mágica, también tenéis las experiencias de viajeros que tienen podcasts de viajes que han pasado por Escocia y han dejado ahí su podcast geolocalizado. Me parece una idea fantástica. Eso sí, nunca va a poder sustituir a un audio guía o a un guía en persona, pero es una aportación para que la gente pueda preparar su viaje o pueda hacerse una idea de lo que va a haber. Claro, no se trata de audio guías, o sea, nosotros no entramos en el formato audio guía, lo que queremos es que el podcast sea la experiencia en primera persona de un viajero y esto siempre lo hemos tratado así. El formato audio guía no entra dentro de nuestros planes, ¿de acuerdo? Lo que queremos es que un viajero cuente qué ha sucedido allí o por qué él se ha sentido de cierta manera allí. Hay un podcast, por ejemplo, que hace Will Luna que se llama Viajando Sin Planes que va recorriendo Tailandia y va contando su bitácora personal o el de Un minuto en Nueva York de Emilio que vive allí y te va contando lo que está viendo en ese momento, ¿no? O la historia del Madison Square Garden o lo que sea. Entonces, es un formato que creemos que aporta mucha más cercanía y mucha más utilidad al contar la experiencia en primera persona para un turista. ¿Dónde se puede descargar la gente la app de Radio Viajera de manera gratuita? Se puede conseguir en las plataformas de descarga en Play Store o en App Store si eres de Android o eres de iOS y también entrando en nuestra página web radioviajera.com pues puedes perfectamente pulsar el botón que aparece para que la descarga te lleve a tu plataforma de descargas favorita. Muy bien, Ricardo, pues oye, antes de despedirme quiero preguntarte qué te pareció Escocia porque sé que estuviste aquí antes de que saltara todo el tema de la pandemia y yo siempre digo que Escocia te atrapa. ¿Te pasó a ti algo parecido? ¿Te gustó Escocia? Pues me quedé con muchas ganas de volver y estuvimos una semana bueno, cinco días en Edimburgo y la verdad es que fue un viaje que me encantó. No hizo el frío ni siquiera hizo el frío que esperábamos que esperábamos que hiciera mucho más frío y para mí pues fue un lugar que me gustó mucho Edimburgo soy un gran amante del whisky también con lo cual pues me gustó estar y probar y hacer catas y lo recomiendo a todo el mundo nosotros fuimos en la época del 8 de diciembre que es fiesta en España es un puente y estaban ya los mercadillos de Navidad con lo cual pues también muy recomendables porque bueno pues puedes ver muchas cosas tradicionales de Escocia reunidas en un solo lugar y en general una experiencia que recomiendo un viaje que recomiendo a todo el mundo pues Ricardo ahora ya sabes dónde estoy cuando quieras repetir cuando pase toda esta locura de la pandemia me avisas y te llevo a ver todo eso que no viste seguro no nos conocíamos todavía pero para la siguiente 100% pues ahí queda bueno Ricardo muchas gracias por haber formado parte de este primer episodio de la segunda temporada del podcast muchas gracias Andrés y de verdad encantadísimos de contar desde ahora con Escocia Sin Límites en la parrilla de Radio Viajera porque creemos que Escocia es un lugar de verdad estoy convencido un lugar para viajar y para disfrutar muchísimas gracias bueno pues hasta aquí el programa de hoy ya sabéis los que lleváis tiempo esperando a que arranque esta segunda temporada que cada viernes vamos a tener un episodio y concretamente la semana que viene vamos a tener uno de los que os gustan de mezclar historia y tradición porque vamos a tener el programa dedicado a la noche de Barnes la noche de Robert Barnes que se celebra el 25 de enero en fin la semana que viene nos escuchamos con más y mejor aquí en Escocia Sin Límites que paséis un buen día y un buen fin de semana un buen día no 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 Gracias por ver el video